Suma de los términos de una progresión geométrica. ¿Cómo es la fórmula, señor Borrego? Sn igual a 1 por r elevado a n menos a1 partido r menos 1. ¿Saben lo que es una regla mnemotécnica? Sí. ¿Qué es? R. No, esto es una fórmula. Una regla mnemotécnica es una forma de aprenderse una fórmula u otra cosa haciendo un juego de palabras o una combinación o algo. Entonces, a mí se me ocurre, aquí por ejemplo, ¿cómo es eso que sale en el ano que pica que tienes que echar una cremita? Almorrana. ¿Está claro? Aquí hay una A, el 1 es una L, la mo, no importa mucho, almorrana. Tengo almorrana menos en el ano. Y me rasco. Ya el menos 1 no sé cómo meterlo ya ahí. ¿Eh? Otra vez, menos en el... Menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1. ¿A qué suena menos 1? Menos 1. Y me puedo rascar en todos lados, menos en el culo. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo es la fórmula? A ver. La fórmula es, la suma de los n primeros es. Tengo almorrana menos... Tengo almorrana menos... Bueno, ya está. Yo de eso no me voy a olvidar. De otra cosa, sí. De esto, que es abstracto, me puedo olvidar. De lo otro... Yo me pongo en situación de tener almorranas y lo paso muy mal. Entonces, vamos a suponer... ¿Cómo era el ejercicio ese? ¿Qué me has dicho de la historia de un chino o no sé qué? ¿Qué me has dicho de la historia de un chino o no sé qué? ¿Cuántos cuadritos tiene un tablero de ajedrez? ¿34? Yo no me acordaba, son 8 por 8. ¿Vale? Entonces, tiene 64 cuadritos. Voy a calcular cuántos granos de arroz tendría al final. Es decir, la suma hasta 64 de 1, 2, 4, 8... El primero sería 1 por 2 elevado a 64. Ah, dice que el primero es el 0. Entonces aquí hay que poner un 63. ¡Aigua! Sería A64 por, pues aquí pone A1, A1 por 2 elevado a 64 menos A1 partido R-1. Y A1 es 1, 1 por 2 elevado a 64 menos 1 partido 1. A ver cuántos son. ¿Cuánto es? 2 elevado a 64. 2 elevado a 64 menos 1. A ver si me cabe. 1, 8, 4, 4, 6, 7. 4, 4, 0, 7. Y 10 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, no son millones. No son billones. Son 18 trillones de granitos de arroz. El cuatrillón y el quintillón. El cuatrillón y el quintillón. Y así hasta que te aburres. Así hasta que te aburres. Mil, y el quintillón. El cuatrillón y el quintillón.